Se escapa de mi amor, no encuentro la solución ¿Y a dónde voy? De golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la merecida Es un amor marcado, desecho, destrozado Y tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estaré, alejado de tu calor? Me llegará, solo mucho para ganarlo El que voy a dar, si seré recompensado No me pidas que te olvides Si yo pudiera lo haría Pero este amor es tan fuerte Que crece días tras días Si yo pudiera te juro, juro que te olvidaría Ya lo he intentado mil veces Ya me aleje de tu vida Y he regresado mil veces Para buscar tus caricias Sin ti no sé lo que hacer Sin ti no vale la vida Yo sé que tú estás sufriendo Yo no sé ¿Por qué me estás amando a mí y a él también? Yo no sé Yo soy tu amante Quién te llena de placer Yo no sé Él es tu esposo tan querido Yo no sé Entre dos aguas navegar difíciles Y los sentimientos tan distintos a la vez Yo soy tu amante Quién te llena de placer ¿Quién es tu esposo tan querido? Yo no sé Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo más como esto Seguirá su rumbo ya trazado Yo no quiero verte más en la cara triste Si al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Y negarlo sería una comienz Bueno como pudieron ver Tres mezclas sencillas Tres canciones sencillas mejor dicho Trabajamos con la orquesta Isla Bonita Amor Marcado Luego pusimos Yanni Moré El disco que está de este lado con el tema El Amante Luego le dimos la vuelta al disco aquí como pudieron ver Y pusimos Pupi Santiago Amor Por Ti Este es un disco variado muy bueno Entonces grabando de mi esposa Este es DJ Lemire desde La Guaira, Venezuela Estrenando el K del BMS4 Dios los bendiga, saludos y respeto a todos los que me siguen